hoy os traigo un vídeo sobre la semilla de aguacate que nos va a ayudar a adelgazar o nos va a ayudar mejor dicho a quemar grasas ya que estemos la semilla del aguacate es termogénica y nos va a ayudar a que las grasas se queden siempre y cuando claro lo acompañamos de dieta y ejercicio ningún milagro ningún producto por sí solo es un milagro así que hay que ayudarse un poco pues de dieta o no simplemente dieta es quitar pues harinas dulces chocolates azúcar todo esto que ayuda a que engordemos bueno pues deciros que ya he visto en otro vídeo que la semilla de aguacate va genial para un montón de cosas para el colesterol regular el colesterol que es una maravilla así que bueno si quieres saber cómo hacer la infusión de semilla de aguacate te dejo viendo este vídeo bueno para preparar nuestro nuestra infusión para adelgazar vamos a necesitar por la semilla del aguacate 6 la semilla es lo que va aquí dentro que es esto que he empezado porque en el otro vídeo voy a aprovechar que tengo la semilla y bueno pues hay que quitarle la piel que cubre la semilla en este caso pues ya se me había quedado aquí pues gran parte lo veis bien vamos a coger un rallador y vamos a ir rayando pues la semilla una vez que tengamos así la semilla ya rallada lo que vamos a hacer es una semilla entera vamos a coger un litro de agua y cuando empiece el agua cocer vamos a echar la semilla la vamos a dejar cociendo pues durante unos 10 minutos aproximadamente apagaremos el fuego y dejaremos reposar 5 minutos colamos y ya podemos empezar a consumir a lo largo del día esta infusión le podéis echar edulcorante si queréis porque la verdad es que es un sabor muy amargo eso sí lo queréis tomar como infusión y si lo queréis tomar pues en comida con lo que os dije en el otro vídeo es simplemente pues o consumirla así directamente pero la verdad es que tiene un sabor bastante amargo o la tostamos la molemos más y lo mezclamos con la ensalada o con algún alimento deciros que no abuséis de la semilla porque puede provocar estreñimiento debido a su alto contenido en taninos así es que que yo recomiendo pues eso una semilla al día no más si notáis que estreñe mucho pues reducirlo a un poco menos bueno pues espero que os haya gustado este vídeo que le deis al like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós